¡Suscríbete! 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 que jugaste conmigo y aún te sufro más Tengo pensado olvidarte que lo hago tu chico Tienes el nervoso, respira y nena, que viene en mi alma Muy dos, muy dos, pa' que me quiten, por el grande final Muy dos, muy dos, pa' que me quiten, si hay ganas para igual aquí Yo ahora sí ¿Qué pasa en mí? ¡Un fuerte aplauso!